En este caso con un balazo encima, porque le quisieron robar la mochila. Esto pasó allí, en Ciudad de Vista. Miren. Cuando me acerqué, estaba hablando con su mamá. Le dijo, mamá, me pegaron un tiro. Estoy en el chino. Él estaba con su celular hablando con la mamá. Sí, lo llamó a su mamá, le dijo eso, largó el celular y ya se quedó conmigo. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? No, le empecé a preguntar dónde era, que él sentía dolor para yo poder cubrirle la cara. Para cubrirle y pararle la sangre. Le dije, yo te tengo que cubrir la sangre y necesito que me digas dónde te duele. Y él me dijo, es por acá. Y le dije, a ver, bebé, necesito ver dónde estás lastimado. Y él colaboraba, estaba tranquilo. Le vi que le sangraba mucho acá. Lo apreté, lo ayudé a sentar. Él se sentó y no paraba de largar sangre. No paraba de largar sangre y le sangraba mucho el pómulo también. Después, bueno, le cubrió el pómulo y nada, lo monté hablando. Para que no se desvaneciera. Sí, le dije, lo único que te voy a pedir ahora es que te quedes hablando conmigo. Y él me dijo, sí, está bien. Le salvó la vida. Le salvó, Nacho, la vida a esta señora. Jessica contó cómo, conmovida, estamos hablando de un nene de 12 años con un balazo para robarle. ¿Qué fue la mochila lo que intentaron robar, Martín? Le robaron la mochila, Pablo. Le quisieron robar también su celular, pero él cuando sale corriendo le pegan un tiro. Sí. Este disparo que le efectúan en la nuca y los delincuentes se escapan. Se creen que son menores de edad porque los vecinos dicen que últimamente en esta zona vienen cometiendo este tipo de delitos y son menores de edad. Entonces se vienen repitiendo y creen que ahora atravesaron un límite porque... Sí, cualquiera. Por centímetros no le pegaron un tiro en la cabeza, Pablo. Pero mirá... Por centímetros no le pegaron un tiro en la cabeza. Nacho, has cubierto varios casos donde nosotros decimos, bueno, hemos cambiado la modalidad porque muchas veces los nenes están con los papás, con los abuelos y son involuntarias, las situaciones se quedan en el medio. Pero has cubierto casos de chicos que les han robado. El celular, la mochila y que son otros menores los que los atacan. No, no. Este año cubrimos muchos de estos casos. ¿Qué le vas a robar a un nene de 12 años? La mochila, la tarea matemática, la de lengua. ¿Sabés que a propósito de esta mujer de Jessica, la ambulancia nunca llegó, al nene lo trasladan en un auto particular al balestrín y llega inconsciente. Si logran estabilizarlo... Pero dio mucha sangre, pobrecito. Mucha sangre. Pero a propósito de esto, si bien logran estabilizarlo, ¿sabés que me cuentan qué? La cirugía que tienen que hacerles muy seria. Ajá. Sí, está en estado, está estable ahora, pero tienen que hacerle una reconfiración de todo el maxilar por la herida de bala que ingresó por atrás y salió por el pómulo derecho, que es muy seria y es muy grave. Entonces, ahora están esperando los estudios de rigor que tienen que hacerles para ver cómo van a encarar esta cirugía en el Hospital Balestrini. Bueno, la mamá dijo, Martín, Nacho, desesperada por la situación, dice, con mi marido vamos a vender lo poco que tenemos y nos vamos, no podemos vivir más acá. Es una cosa imposible. Porque sean menores. Y si es menor el que lo ataca, también muy grave, porque estamos hablando de chicos que están armados buscando a otros chicos para robarlos. Porque le roban la mochila buscando el celular o buscando la plata que le puede dar un papá, una mamá, para asistirlos. Hoy es un momento muy complejo y muy difícil para todo el mundo. No se puede entender. A ver, Martín, el balazo que, como dice Nacho, le entra por atrás de la oreja y le sale por el pómulo al chiquito. Exactamente, Paulo. El disparo ingresa por la parte de atrás de la oreja, casi a la altura de la nuca. Claro. Y atraviesa toda la parte interna prácticamente y luego sí le sale por el pómulo. Atraviesa lo que es la mandíbula y le sale por el pómulo. Por eso te digo que fue un milagro. Vos imaginate, mirá, porque los vecinos rápidamente lo asistieron. No llegó, exacto, los vecinos ayudaron muchísimo, trajeron un trapo, este trapo que vemos en este lugar, para tratar de contener la sangre. Una mujer, una vecina del negocio de Acarlado le trajo un vaso de agua. Si no es por los vecinos, si no fuera por Jessica, que después la mamá de este menor vino a darle un abrazo a Jessica. Si no llegó nunca la ambulancia. Cuando escuchó el testimonio de ella y contó todo lo que sucedió y paso por paso lo que fue, lo que vivieron con su hijo, la mamá quiso venir hasta el negocio de Jessica, que es la pollería que ahora está cerrada, la persiana, y le dio un abrazo porque le salvó la vida a su hijo. Le salvó la vida. Con ese trabajo de taparle... No fue la policía, no fueron los vecinos. Le tapó el orificio, la señora totalmente conmovida. Hago preguntas que, por supuesto, toda la respuesta es no. Dependés de la comunidad, dependés que te ayuden los vecinos, la comunidad. Sí, y que el chico tenga la fuerza de bancarse, que le metieron un balazo, levantarse y correr cuando lo perseguían. Preguntas absurdas, ¿hay detenidos? No. No. Y hay, bueno, alguna cámara que registre. Sí, pero que no sirve de mucho porque los grabamos, pero no los encontramos nunca. Así que es como que tenemos un casting, pero se sabe si es algún otro menor el que lo atacó, porque los robos piraña están casi todos en manos de pibes que andan armados y atacan de esa forma. Pero acá se sabe si, mirá, cámaras por todos lados, ves, alarma por todos lados. Las pagan los vecinos. Claro, esas luces que se prenden cuando perciben algo. Rejas por todos lados, vecinos aterrados por todos lados, pero delincuentes que no están detenidos. Y si son menores, aunque el régimen es distinto, y acá estamos hablando de chicos que por su situación no son punibles, por lo menos frenar esta situación. Hay un montón de chicos ahí saliendo, mirá, van a la escuela. Martín, por supuesto que no hay ningún detenido. No hay ningún detenido, Paulo, no hay ningún detenido. Recién me estaban dando algunos datos de cómo faltan patrulleros también aquí en esta zona. Me decían que hay por lo menos 32 dependencias. Me decía, a ver, me voy a acercar a uno de los vecinos. A ver, a ver. ¿Cómo es la zona? Hola, ¿qué tal? Esto corresponde al comando de patrullas centro. Hay tres zonas en la Matanza. Centro, norte, sur. Matanza tiene 150 zonas. Mire. Esta corresponde junto con Ramos Mejía, con Loma del Mirador, donde vivo, a la patrulla centro. Somos 32 zonas en esta parte. Hay 26 móviles policiales. O sea, no alcanzan los móviles ni siquiera para la cantidad de zonas que hay. Ni siquiera para una zona. Le dieron a Fernando Espinoza, al intendente de la Matanza, 1.518 millones de pesos para comprar pertrechos, móviles policiales, equipar toda la policía. No están. Ahora nos enteramos que aparte de esos 1.500 millones de pesos, le dieron 1.000 millones más. No hizo nada, desgraciadamente. Bueno, muchas gracias. Bien. Gracias. Bueno, esto de los patrulleros. ¿Cómo faltan patrulleros? ¿Qué es lo que te dicen los vecinos? Y que, por supuesto, se necesita más presencia policial. A ver qué es lo que podíamos ver de este lugar. Porque acá mucha gente atraviesa este espacio, que es esta placita. Y de hecho, todo comienza en este lugar, Paulo. Y no se observan que haya cámaras de seguridad. Uno tiene que apelar muchas veces a la inversión de los vecinos que ponen plata de su bolsillo para poner alarma, para poner cámara, y para poder vivir un poco más tranquilo. Aterrados. Después no hay cámaras de otro lado, claro. Impresionante. Estamos con Martín Rojas, ciudad de Evita, un chico de 12 años, baleado para robarle, herido y de milagro que salvó su vida. Un relato contundente de su familia, de su mamá, de la señora Jessica, que fue la que lo salvó. Un balazo y ahora tratando de recuperarlo con una intervención quirúrgica que tiene que hacerle muy, muy compleja.